Las manos de Don Bosco, Dios te las regaló, para hacer el bien a todos, y llevarlos hacia adiós. ¡Un aplauso a los niños y maestras de la estancia infantil, mamá Margarita! ¡Felicidades! ¡Don Bosco desde el cielo los bendice! ¡Mire que Don Bosco tan hermoso que tenemos con nosotros!